Mis sueños van más allá de las fronteras. Me impulsa el valor por la vida humana. Quiero que la justicia vaya más allá de cualquier teoría. Tengo la certeza de que mis ideas van a marcar el rumbo de mi país. Quiero que mi carrera vaya más allá de un salón de clases. Tener compañeros de todo el mundo, poder graduarme e ir más allá en mi preparación. Adquirir una visión que engrandezca a mi persona y a mi profesión. Mis sueños no tienen límites. Quiero vivir experiencias únicas con la universidad número uno en innovación de Estados Unidos. Pertenecer a una comunidad de líderes innovadores de clase mundial que marquen el rumbo hacia el futuro. Mi vocación va más allá de una profesión. Mis sueños van más allá de las fronteras. Universidad Autónoma de Guadalajara. Powered by Arizona State University.